Confusiones, inconfusiones, inconfusiones, inconfusiones. Que nos pudiera dar cinco consejos para nuestra audiencia antes de despedirlos. Ok, primero es, siempre hay que retirar la placa, el cepillado es frotar los dientes con un material que sea extraño a ellos. Entonces, si yo por alguna razón salí de viaje, no llevé mi cepillo, puedo tener un pedazo de tela, una gasa y frotar los dientes para retirar la placa. La remoción de la placa es lo que va a tener éxito para la salud dental. Entonces, si yo no tengo cepillo, tengo que buscar algo con el cual remover. No dejar pasar mucho tiempo entre comidas con el cepillado para que no se esté madurando la placa y no que hagamos al cálculo dental. Y eso genere otras enfermedades. Tenemos que visitar al dentista, pero para una revisión y para que nos dé consejos sobre el cuidado de nuestra boca. Eliminar la palabra limpieza. Tenemos que ser responsable de nuestra salud y asumir las consecuencias de la omisión de una salud. ¿Qué más? Es importante también asear los dientes a los niños desde que nace el pequeñito, hacer una limpieza en la mucosa. Conservar las piezas dentales porque cada una de estas piezas tiene una función. En los adultos, no descuidarlos. Revisar que la dentadura no esté holgada, que tenga una adaptación a la boca porque puede generar algunos otros problemas. Entonces, tiene que estar muy bien ajustada. Recuerden que si bajan de peso, si aumentan de peso, puede haber un desajuste en su dentadura. Las dentaduras se tienen que limpiar y se tienen que cepillar con cepillos diferentes a lo que lavamos nuestros dientes, si es que todavía tengo remanentes de dientes. Y sobre todo, crear conciencia que la boca es la primera entrada de un sistema que llega hasta el estómago. Y tiene que estar limpia para que los alimentos lleguen al estómago de manera también adecuada. Eso sería lo que yo podría recomendar. Confusiones. Inconfusiones. Confusiones. Confusiones. Confusiones.